La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Los principios de este modelo y de este proyecto nacional y popular que impulsó Néstor, que empuja a la compañera Cristina, y nosotros estamos hoy acompañando con este compañero que reivindica la conducción de Cristina, con este compañero que dice que el modelo hay que seguir profundizándolo y que va a trabajar para que el modelo siga para adelante. Y bueno, ahí estamos nosotros, ¿qué vamos a estar pensando? Hay que acompañar al compañero que te demuestra fidelidad, como siempre somos en el peronismo, fieles, compañeros, y queremos bancar este proyecto a fondo que nos dejó el legado de Perón y Evita. Un saludo a todos, compañeros, y muchas gracias. Gracias, compañeros, nosotros estamos en el sindicato de seguridad, paralelo a la URRA. Andamos hablando con los compañeros, andamos hablando con los compañeros que trabajan en seguridad. Me invitó acá Damián, vine a representar al que está al frente del sindicato, que es el señor Ángel Virgilio Galeano. Yo vengo representándolo a él, y estaremos apoyando a lo que están haciendo ustedes. Así que, más que puedo hablar. Gracias. Gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeros. Le pedimos que se acerque Damián Jiménez, referente de la juventud de la agrupación Artigas. Muchas gracias, compañeros. Saludos a todos. No voy a ser extenso. Agradecido por la oportunidad que nos están dando de participar acá en Malvinas Argentina. Y nada, Pato 2015. Venimos trabajando a full y sé que lo vamos a lograr. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Ahora le pedimos que se acerque José Raúl Gómez por la agrupación Artigas, Arias Flores. Gracias, compañeros. Muy buenas tardes. Y bueno, re feliz por este momento en donde estamos haciendo el lanzamiento de la mesa que va a representar el proyecto de Sergio Urribarri, presidente de 2015. Por la continuidad de este gobierno y aceptando, lógicamente, la conducción irreversible de Cristina, nuestra compañera y querida presidente. Desde ya, muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes y dejamos abierto en esta mesa a todos aquellos compañeros que se quieran sumar y trabajar en este proyecto. Gracias. Gracias, compañero. Bueno, le pedimos que se acerque ahora a Laura Mirasoles por la agrupación Martín Fierro. Muchas gracias, compañeros. Más que decir, como todos ustedes, estamos acompañando el proyecto nacional y bueno, decir que estamos con Cristina hasta la muerte y adelante todos. Somos la corriente nacional Martín Fierro y estamos también con Eliana en una mesa dentro del Consejo Deliberante, Red de Mujeres, Mujeres en Red, y bueno, también trabajando en eso. Bueno, vamos adelante todos y nada, gracias por estar. Muy bien. Muchas gracias, compañera. Le pedimos, por favor, que se acerque al señor Carlos Fleita por la agrupación por Malvinas. Hola, buenas tardes. Para no ser tan reiterativo, agradecer la presencia de todos y lograr a ver si podemos instalar dentro de la provincia de Buenos Aires, dentro de Malvinas, al candidato Uri Barri, y que estamos convencidos que es la continuidad de este proyecto nacional y popular. Nada más que eso, muy amables gracias. Le damos la palabra ahora a Alfredo Martínez por el movimiento histórico. Bueno, realmente agradecer la presencia de todos los compañeros, y la voy a hacer cortita porque somos muchos, y desde ya le agradezco y nos vamos a darle para adelante con este proyecto. Gracias, compañero. Le pedimos ahora que se acerque al compañero Ángel Ábalos, secretario adjunto por los WOCRA. Gracias, compañero, compañero, la vamos a hacer corta. Bueno, WOCRA, unión logra de la construcción de la República Argentina, que está comandado por nuestro querido compañero Gerardo Martínez. Me siento orgulloso, muy orgulloso de ser acá de Malvinas Argentina, acompañar este proyecto, y bueno, y darle para adelante. Gracias por venir, por asistir a esto, que va a ser muy importante. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Le pedimos ahora que se acerque el compañero Teodoro Pascual Díaz Cachito por el Partido de Democracia Cristiana. Gracias. Buenas tardes. Simplemente gracias por acercarse hasta acá. Vamos a armar la mesa Urribarre 2015. Y están todos invitados. Queremos que participen. Está abierta. Queremos convocarlos. Y queremos que cada día seamos más. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Le pedimos ahora que se acerque el compañero Ariel Andrada, conducción política por Malvinas Argentina, la corriente peronista de camisado, y titular de la oficina de empleo de Malvinas Argentina. ¡Vamos! Buenas tardes. Bueno, antes que nada voy a hacer repetir la vuelta. Muchas gracias a todos por estar presentes. Muchas gracias a todos los compañeros de las otras organizaciones que más allá de no ser parte de esta mesa de este Frente Urribarista, de hoy se hicieron presentes. Eso quiere decir que algo está pasando, que estamos todos apostando a una continuidad. Estamos todos apostando a que la juventud, los compañeros más grandes, sigamos apostando a este proyecto nacional y popular. Y eso me hace sentir muy orgulloso. Hace un rato le decía a un compañero que estamos muy así, venimos laburando mucho y estamos muy cansados. Pero también estamos muy orgullosos y estamos muy contentos de lo que nos está pasando. Por eso queríamos de vuelta agradecer a todos y que el agradecimiento no sea una cuestión formal por ahí, para iniciar un discurso, sino simplemente algo, una gratitud y uno se sienta agradecido por todo. Nos sentimos agradecidos por el Pato, nos sentimos agradecidos al Pato, que nos está dando la posibilidad de tener esperanza, ver un futuro, de encauzar nuestra militancia en pos a su... a hacerlo conocer en Marvina Argentina. Y queremos que el compañero sepa que vamos a hacer todo el esfuerzo, que venimos haciendo todo el esfuerzo para que eso pase. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos, le agradezco la presencia y, bueno, nos estamos viendo más adelante, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Ahora le pedimos a la compañera Eliana Almaceda, conducción política de la corriente peronista de camisado y concejal por el frente para la historia. Gracias por estar acá, por apoyarnos hoy. Gracias al compañero por venir de tan lejos y vino desde Entre Ríos solo para estar acá. Un aplauso, por favor. No, para no ser muy repetitiva, la verdad es que nosotros realmente apostamos a que el Pato sea nuestro candidato al año que viene. Nosotros realmente no queremos a personas donde se pasan hablando de que quieren construir un futuro y ni siquiera se presentan a la Cámara de Diputados donde tienen su municipalidad inundada hasta las manos y no son capaces de declararla como emergencia. Tenemos uno acá que tiene el 2% de cloacas, el 2% de agua potable, donde su municipalidad es un desastre y quiere ser gobernador. La verdad es que esos representantes no queremos, nosotros realmente queremos apoyar a este gobierno, queremos seguir apostando a esta continuidad del modelo político, por eso nosotros creemos que ese compañero debe ser el Pato Urribarri. Sin extenderme mucho más, gracias compañeros por estar acá, les agradezco. Bueno, compañeros, finalmente les pedimos que se acerque al compañero Juan Carlos Chaga, responsable provincial de la campaña de Urribarri 2015. Bueno, muchas gracias compañeras y compañeros. Efectivamente, hace minutos viajamos desde Paraná para acá y es nuestra obligación estar acompañándolos. La verdad que en las últimas semanas hemos estado recorriendo distintos distritos. Mañana aquí en la provincia vamos a Ituzangó a hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo esta noche con ustedes, desde el lanzamiento de la mesa Urribarri presidente. El viernes estuvimos en Rosario con el Pato, que fue una movida por demás auspiciosa. Se recorrieron distintos lugares, hubo una reunión con la mesa gremial, donde estuvieron prácticamente representadas con todas las fuerzas del trabajo de Rosario y Gran Rosario. Y el sábado, que es uno de los hitos que deberíamos marcar, el PJ bonaerense, celebrando el Día del Militante, lo ha invitado a nuestro candidato, como lo viene haciendo además, a través de la presidencia de Fernando Espinosa, a que participe junto a los otros precandidatos de nuestro sector. Así que vamos a estar. Nos gustaría que los compañeros de ustedes de Malvinas también integren la columna del acto que se va a hacer en Richieri y Río Matanza a partir de las 15 horas. Y por supuesto que nosotros vamos a marcar presencia porque estamos totalmente convencidos que nuestro candidato, como decían acá los compañeros de las distintas agrupaciones de la democracia cristiana, acá está la compañerita del Partido Humanista, que me dio una alegría enorme verla, y ustedes, la juventud. nosotros estamos convencidos que el único candidato que está caminando en la cancha apelando a la jerga futbolística es el Pato Rubarri, el único candidato peronista y además auténtico. El Pato Rubarri es como nosotros, un hombre del pueblo, un hombre del trabajo, y un hombre compañeras y compañeros de Malvinas que ha dado vuelta como una media a la provincia de Entre Ríos. La provincia de Entre Ríos venía rezagada en el contexto de las provincias. Sin embargo, este hombre, chiquito como yo, ha sacado fuerzas, se ha manejado con una habilidad enorme, me ha convencido hasta los más acérrimos opositores en la provincia de Entre Ríos, porque no tenemos que olvidar acá que en la época de la 125, los productores, uno de los epicentros de la protesta del campo fue en nuestra provincia. Y el Pato Rubarri se puso al frente de esto y los fue convenciendo de la necesidad de lograr un entendimiento sobre todo, no solo en Entre Ríos, sino en todo el país, entre los argentinos. Los otros días en Rosario, en nuestros desplazamientos, me decía, mira, yo creo que tenemos que trabajar, y me parece un acierto, tenemos que trabajar en cambiarle la agenda a los argentinos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que cambiar la cultura y la manera de ver las cosas y fundamentalmente dar una lucha para que los medios de comunicación, que ya sabemos defienden otros intereses, puedan valorar todo lo que hace el pueblo argentino, no solo buscando el interés de las grandes corporaciones, entonces, esto es lo que dice el Pato, cambiarle la agenda a los argentinos. Y vamos a trabajar con eso a partir del diciembre del 2015, cuando nuestro candidato esté sentado en la Casa Rosada, compañeros y compañeras. Por eso yo creo, por eso creo que es muy importante, insisto con esto, de marcar presencia en la matanza el próximo sábado. La movilización, después veremos, quedamos a disposición, creo que Malvinas, igual que Ituzangó y el resto de los distritos, deberían engrosar la columna, como corresponde, va a ser la columna de Urribarri, presidente, por supuesto que va a venir también gente de Entre Ríos, y bueno, como somos invitados, las invitaciones no se las rechaza, se las acepta, y así entonces estaremos con nuestro candidato junto al resto de los compañeros que tienen ambiciones legítimas de ser presidente el día de mañana. Pero como hay un hito que hay que cumplir, que son las pasos, nosotros nos tenemos que preparar. Efectivamente, como decían ustedes, esta noche aquí en Malvinas, que además estamos a pocos metros, a pocas cuadras, de un lugar símbolo del terrorismo del Estado como fue o como es el Batallón de Inteligencia 601, que en las décadas del 70 cometieron todas las atrocidades habidas de Corabén, y que seguramente se deberá investigar en algún momento lo sucedido allí, puertas adentro. y quien además retiró en su momento las placas donde se denunciaba que era un lugar clandestino que fueron retiradas tristemente para todos los argentinos. Como también me contaban acá los compañeros que en Malvinas lamentablemente hay un 2, 3 por ciento de la población que apenas tiene cloacas. La verdad, amigos, me parece de una injusticia total. Nosotros tenemos que pelear como peronistas además de las otras agrupaciones y líneas de pensamiento tenemos que pelear por hacer una Argentina más justa. Desde el 2003 y con la venida de Néstor se empezó a trabajar. pero es una tarea titánica por eso la consigna del Pato Rivarri es sigamos construyendo la nueva Argentina y esta es la invitación que nosotros vamos a hacer desde aquí desde Malvinas constituyendo esta noche la mesa Rivarri presidente. Así que no mucho más amigos de Malvinas por supuesto que yo traigo el abrazo fraternal del compañerito del Pato anoche estuvimos en una larga reunión de trabajo en Paraná armando todas estas cosas en su momento por supuesto que va a estar nuestro candidato y lanzamos hoy la mesa que tiene el objetivo de instalarlo a nuestro candidato a presidente aquí en Malvinas por lo tanto tenemos una tarea importante una tarea titánica peleamos contra grandes medios de comunicación pero como siempre decimos yo estoy absolutamente convencido con objetividad tengo lo he acompañado al Pato desde hace muchos años soy funcionario de su gobierno y estoy convencido de esto que les decía al principio es el más auténtico de todos los candidatos y además es el más o el único peronista nosotros no vamos a andar acompañándonos ni mostrando los culos de nuestras mujeres no lo necesitamos tampoco vamos a caer en la frivolidad de llevar a nuestro candidato a bailar nuestro candidato no lo van a ver en la televisión probándose el perfil a ver si el derecho o el izquierdo le queda mejor para mostrarse en las cámaras tampoco vamos a llevar a nuestras mujeres o a figuritas femeninas para que si el candidato no le alcanza porque no tiene ni le sirve no tiene llegada la gente entonces algunos de los candidatos apelan a sus mujeres que además compañeras y compañeros yo tengo 40 años de militancia me da vergüenza como militante político que figuras del set set o de la moda hablen de política y opinen de política queriendo tener autoridad es una vergüenza por eso lo que digo la mayor virtud que tiene nuestro candidato es su autenticidad es su convencimiento es su compromiso de justicia social para todos los argentinos un abrazo grande el agradecimiento que estemos esta noche acá y ahora lo que nos queda es invitarlos a trabajar esquina por esquina aquí en Malvinas de Argentina y en diciembre y en diciembre del 2015 estará sentado el Pato Rivarri en la Casa Rosada un abrazo para todos aplausos 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 a todos